Esta es una conexión informativa, Swing TV, donde quiera que estés. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, expresó Venezuela se equivocaron, quien se meta con Venezuela está bien equivocado, porque Venezuela tiene la reserva moral para enfrentar esas arremetidas. Manifestó que el pueblo debe denunciar y derrotar en cada calle y barrio la arremetida que hay contra Venezuela. Destacó que Venezuela tiene las reservas probadas de crudo más grandes del mundo, por lo que fuerzas imperiales se quieren apoderar de este recurso. Es nuestra y con nuestras leyes garantizamos que el petróleo venezolano llegue al mercado internacional en paz. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa, Swing TV, donde quiera que estés.